Música Continúa el encierro de los trabajadores de Pelbor en el Ayuntamiento de Calamocha a la espera de la reunión con los posibles inversores La comarca del Giloca celebraba comisión de gobierno y pleno ordinario una semana llena de actividad en la que se aprobaban puntos de hacienda, interés social, personal y algunas mociones Música El jamón Calamocha perdía el pasado fin de semana ante el cuarto industrial aunque continúa peleando por el ascenso en los primeros puestos de la tabla Música Música